A mí me importaba mucho antes mi apariencia. Yo creo que nosotros no somos mujeres del Photoshop. Con la boca roja, con el delineador, me han roto tanto. ¿Qué lográs, Zamora? Esa mujer que está llena de pulseras de oro, cadenas. ¿Te quedó rencor con esto que te pasó? Otra vez sí porque me mintió. ¿Qué tal si vos venías y me encontrabas en la cama con otra mina? Muy Muscari. Martes, 21.30 horas, en Ciudad Abierta. Martes, 21.30 horas, en Ciudad Abierta.